¡Luki! ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¿No eras tú roncando? ¡Luki! ¡Escucha, Luki! ¡No eras tú, Cory! ¡Se me hace que es tu panza! ¿Son mis tripas? Sí, traes hambre, como siempre ¡Luki! ¿Qué película vamos a ver ahora? Pues, no sé, me gustaría una de terror, Cory, estaría chido, ¿no? Sí, hay que ver una de terror, a ver, déjame le busco A ver, busca una, busca una ¿Cuál está la buena? Yo creo que está bien, ¿no? Uy, sí, esa debe estar buena, esa debe estar buena, vamos a verla Vamos a sentarnos, vente Ya guarda el silencio porque va a empezar, Luki Ok, ok, ok ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Luki? ¿Qué? Se acaba de ir la luz ¿Sí fue la luz? ¡No manches! Y la película, pues, así va a empezar ¡Ay, la película! ¿Irá regresar la luz ahorita? Uy, no sé, Cory, de repente sí regresa rápido y a veces no ¡Ay, no inventes! ¿Y ahora qué hacemos? Estoy aburrida, estaba bien chida la película Uy, ya sé, ¿y ahora nos metemos a la alberca? Ah, pues... No, porque luego no va a haber agua caliente para bañarme Uy, ¿entonces qué hacemos? Tenemos que ir a algún lugar Ay, pues, ¿qué hacemos? Ya es bien noche ¿Y si nos vamos a quedar a dormir a un hotel, Luki? ¿Tú crees? ¿Crees que no lleguen toda la noche? Pues no sé Bueno, pues, si tú crees que es buena idea, vámonos ¿Entonces si nos vamos a un hotel? Pues vamos, si en el camino sabemos que regresó la luz, pues nos regresamos Aquí estamos Ok, super, vente, vámonos Vámonos, vámonos Tú maneja, tú maneja ¿Yo? Ok ¿Y a cuál hotel iremos, Luki? Uy, ¿cuántos hay aquí en Brookhaven? Ah, ya sé, Luki, vamos al hotel de la colina ¿Al hotel de la colina? ¿Aquí el que se ve allá arriba? Ese es muy caro, Cory Pues no sé, la verdad no sé qué tal esté Bueno, pues vamos, 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 a ver qué tal A partir de esta bien de noche, Luki, ojalá encontremos un hotel disponible A ver si hay habitaciones, ¿no? Sí, a ver si hay habitaciones ¡Ya se ve, ya se ve! ¡Listo, ya llegamos! Se llama El Nunca Jamás ¿El Nunca Jamás? Qué raro nombre, Luki Oye, sí, ¿verdad? ¿Y por qué tiene tumbas aquí afuera? Ah, chis, pues debe ser por Halloween, ¿no? Ah, es decoración Sí, claro que sí, burro, ni modo que hayan enterrado a alguien ahí Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, pero está muy raro el nombre, Luki, eso me da un poco de miedo Oye, pero no hay nadie Eso sí, no hay nadie, tienes razón Qué raro Bueno, mejor para nosotros, vamos a tener el hotel todo para nosotros libres Bueno, bueno, vamos a preguntar Hola, buenas noches Hola Este, disculpe, queremos una habitación Sí, claro que sí, bienvenidos al hotel del Nunca Jamás Ok Eh, qué chido nombre Listo, Luki, vente ¿Te dio la llave? Eh, sí, ya me dio la llave, vente Ok, ok, vamos, vamos, vamos Listo, llegamos Listo ¿Qué cuarto era, Coril? Guau, qué elegancia la de Francia Es el número 13, pero aquí no está el 13 No sé, colocamos, Luki Es uno más arriba Sí, es uno más arriba, yo creo que sí Muy bueno, vamos para arriba entonces Uno más Llegamos A ver ¿Qué? No hay habitación 13 Coril, pero ¿cómo te dieron la habitación? Abajo era 11, 12 Coril, es que nunca ponen 13 porque el 13 es de mala suerte Ah, chis, entonces ¿cuál era? No, pues tiene que ser la 12, entonces A ver, si abro este Este está abierto, Luki Nos quedamos aquí Pues está todo libre el hotel, nos podemos quedar en cualquiera Oye, pero esta es la suite Tú no pagaste la suite, Cori Tú pagaste la más pedorra Ay, pero, pero ni se da dar cuenta Yo creo que ahorita ya no llega nadie Ya es bien noche Entonces nos quedamos aquí en la suite Mira esto, Luki Cori, pero no pagamos para tanto lujo Ay, tú cállate Pues total que vengan y nos corran Y nos manden a la habitación que es Yo me quiero quedar aquí, Luki O paga tú la diferencia Ay, no, mejor nos quedamos así de gratis Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí así de gratis Bueno, pero apaga el foco Para que no vean que hay gente Oye, pero aquí no hay televisión Qué chafa Oh, es cierto No hay televisión No hay tele O esto será televisión No No, esto es un cuadro Ay, qué chafa Y nos vamos a aburrir Yo quería venir a un hotel Para terminar de ver la película Mucha Mil años más tarde Ay, Luki Ya me aburrí Pues sin tele Creo que no podemos hacer mucho, Cori La verdad No, está bien aburrido este hotel Ay, no manches Si tú querías venir aquí Mejor me hubiera quedado en la casa Ay, no, hombre Como siempre toda indecisa Pues yo pensé que iba a haber tele Mira, lo único chido es que tenemos es toda la vista Desde aquí podemos ver nuestra casa Y creo que todavía no llega la luz, eh, Luki Todavía no hay luz en la casa No Si todavía no llega luz en la casa Mejor nos quedamos aquí Pues sí Aquí de perdió tenemos clima Pues sí, eso sí Luki ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¿No eras tú roncando? Luki Escucha, Luki No eras tú, Cori Se me hace que es tu panza Es tu estómago ¿Son mis tripas? Sí, traes hambre como siempre Luki Luki Algo va a pasar, Luki No manches También se fue la luz aquí Se escuchan ruidos, Luki No manches ¿Qué es esto? ¡Uy! Están escuchando cosas, Luki Ay, no, vámonos a la casa mejor, Cori Qué miedo ¿Y ahora? No lo sé, Luki ¡Uy! Tocaron ¿Quién está golpeando? Tocaron la puerta ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí? Si se enojaron porque nos metimos a la suite Dije, Cori Esta cosa no era de nosotros ¿Qué se hizo? ¿Qué se escucha? Tengo ni idea ¿Hay alguien abajo? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y si preguntamos en la otra habitación? ¿Por qué quién golpea? Vamos con la de recepción Hay que bajar por el elevador, vente Sí, 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 sí Listo ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ey! Está todo apagado aquí, Luki Está todo apagado y dice que están contratando Están contratando, pero... ¿Que nadie trabaja aquí? ¿Y la señorita que nos atendió? Ay, Luki, yo ya me voy, yo ya me voy ¿Hicieron fantasma? ¡No! ¡Uy! ¿Dijeron mami? ¿Qué dijeron? ¡Mami! No manches ¿Será Dilan aquí anda? Ay, Dilan no está aquí ¡Ay! ¡Luki! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, alguien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay una niña Es la que me decía mami Ay, no Ay, no Yo la vi, juro que aquí la vi Bueno, si tú eres tu mami, tú atiéndela Yo ya me voy, yo no tengo hija ¿Y para dónde te vas? Y nos dejaron encerrados Ay, no puedo por acá No se puede abrir, Luki Ayuda, socorro ¡Auxilio! ¿Dónde está la recepcionista? No, ni idea, Cori ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es tu plan? ¿Tú qué hiciste venir a este lugar? Buscar la salida Tenemos que encontrar una salida, Luki Ay, ¿cómo salimos de aquí? Hay que buscar un arma Algo para romper el vidrio Escuché, rata Escuchan risas Ya se fueron los sonidos Luki, ¿qué hacemos? Pues tenemos que buscar algo Con qué defendernos Vamos al segundo piso El segundo piso sí tiene luz Oh, es cierto Vamos a entrar aquí A lo mejor aquí está la recepcionista Hola, ¿hay alguien aquí? Mira que hay luz Ay, no No, se fue la luz ¿Quién apagó la luz? Luki, ¿te apagaste la luz? No, yo no apagué la luz Se apagó sola Ay, mamá ¿Qué hacemos, Luki? Hay que encontrar una salida Por las ventanas no se puede salir No se puede por ningún lado Ando buscando acá en los cajones Si hay alguna herramienta Pero no encuentro nada Ay, no Luki, solamente nos falta por ver una habitación La número 11 Cori, encontré un trapeador ¿Para qué quiero un trapeador? ¿Te vas a poner a trapear o qué? No, por si hay alguien raro No sé Un fantasma o algo así A ver, nos falta solamente esta habitación por entrar Está toda cerrada, Luki Está toda apagada ¡Ay! ¿Viste eso? No manches, no manches, no manches No, ya me voy, ya me piro de aquí Pues sí, yo también me quiero ir, Luki Pero ¿cómo nos vamos de aquí? Allá está afuera nuestro coche Menos mal, ahí sigue el coche ¿Y ahora cómo salimos? No tengo ni idea Deja de preguntar eso Que ya sabes que no tengo ni idea Luki, nada No puedo encontrar la salida Ay, ahí está la cosa esa otra vez ¿Qué? No la vi Ahí estaba la niña ¿La niña ahí está? ¿La que me dice mamá? ¡Ah! ¡Ahí está, se dijo! ¡Ay, qué! ¡Hola, niña! ¡Mami, me dice! Yo no soy tu mami ¿Qué te pasa? Ay, Corisita, igualita a ti Todas raras, todas así Ay, claro que no Es peluznante Luki, hay que ver ¿Cómo se llamaba la recepcionista? ¿Dónde estará la recepcionista? Ahí está, hay alguien, hay alguien Veo a alguien ¡Ay, la recepcionista, por fin! ¡Hola, recepcionista! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Está fea! ¡La niña! ¡Ay, auxilio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La recepcionista está toda fea ¿En serio no la vi? Sí, mira, ve a verla O fue mi imaginación Ay, ¿cómo que la vaya a ver? ¿Y si me muerde o algo? A lo mejor fue mi imaginación Ven, vamos a verla ¿Está la recepcionista? ¿Hola? No hay nadie, Cori Juro que la vi Juro que la vi, Luqui ¡Ah! ¡Está! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Pero cómo? Cori, vente para acá ¡Ah! ¿Qué hago, Luqui? Ya me tengo mucho sueño, Luqui Traes tu celular Vamos a hablar a la policía No, lo dejé en la camioneta No, manches Yo no traigo pila ¿Y ahora cómo le hacemos? Ay, la niña sigue apareciendo Ahí está mi celular Luqui ¿Qué pasa? Creo que los ruidos Vienen de esa habitación rosa Que está ahí Pero estaba cerrada hace rato Sí, oh Es cierto Y mira, tiene cosas de que no pases Ay, Luqui Tengo miedo, Luqui Entra tú a ver qué dice No, 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 no Pero... A lo mejor ahí está la señorita La recepcionista Aunque, bueno La recepcionista sí hizo fea Ay, no ¿Qué hacemos? Bueno, voy a entrar con mi... De este Con mi costo Sí, métete con el trapeador Y la golpea Si es un fantasma Va, va, va Voy a entrar con mi trapeador La golpeo Y ya está Métete ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa, Luqui? ¿Qué pasa? Cori, hay arañas ¿Hay arañas? Cori, no manches Sí está ahí, sí está ahí No, regresate ¿Dónde? Está haciendo un ritual ¿Cómo que está haciendo un ritual? Asómate ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Ok, yo no veo nada ¿Ya no está? ¿Qué dice acá? Dice, encuentra la llave ¿Cómo? Encuentra la llave ¿Cuál llave? Aquí en la caja, Cori Aquí en la caja Busca... Hay que buscar una llave A lo mejor es la llave de la salida, Luqui Aunque esto está lleno de telarañas y todo Mira, aquí hay una lamparita Agarra una lámpara ¡Ala! Eso echa mucha luz, eh ¿Qué es esto? ¿Esto de acá? ¿Qué es esto? Mira, qué rara lámpara ¿O será que... Aquí estará dentro del espíritu de la niña? Ay, se sigue escuchando bien feo, Luqui No veo nada Aquí, mira Esto de acá Esta lámpara Está rara Ah, sí Esa lámpara está rara Esa lámpara está rara Bueno, ponte a buscar aquí Ayúdame a salir de aquí Dice, Luqui Luqui Se me hace que la niña nos está dando un mensaje ¿Qué hacemos? Mira, ven acá Dice, ayúdame a salir de aquí ¡Ay, ay! ¡No manches! ¡Ahí está el cuerpo de la niña! ¡Ay, no! ¿Es eso? ¡Es en la tina! Sí, es el cuerpo de la niña Dice, tengo miedo Tengo miedo No manches, pero es un esqueleto ¡Qué miedo, Luqui! Pues cárgalo para que lo saques Dice aquí que lo saques No, pero yo creo que ella quiere que le ayudamos a salir el espíritu, no el esqueleto Aquí hay un arma, Luqui ¿La agarro? Sí, agárrala Tenemos que encontrar la llave, Luqui Tiene que estar aquí la llave de la salida Oye, hay una rosa en medio de las velas ¿Significará algo? Tendremos que escarbar, Luqui A lo mejor sí, ¿verdad? Ay, no sé, Luqui Pues yo me voy a poner a escarbar Aunque esto no se escarba, Luqui Aunque bueno, hay mucha tierra ¿Tendremos que escarbar dónde está la tierra? Ah, a lo mejor sí La llave debe estar entre un montón de tierra Ay, bueno, ayúdame Agarra otra pala y ponte a escarbar ¡Ay, me sigue diciendo mami! ¿En serio? Yo no escucho eso, Jodi Sí, qué miedo Luqui, ya me cansé de escarbar Y no encuentro nada por ningún lado Acá tampoco hay nada Ya escarbé también bastante Y no, no hay nada ¿Sabes qué? Debe estar en otro lado esa llave Oye, acá abajo hay una caja de regalo A ver, déjame la gacha a ver qué hay A ver, chícale, chícale, chícale ¡Luki! ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? Encontré las llaves ¿Las llaves? ¿En serio? Sí, encontré las llaves, aquí las tengo ¿Y ahora? ¡Ah! Hay que ver qué puerta... ¡Ah! ¡Ah! Niña, te vamos a ayudar No, 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 se enojó porque trae la llave Se enojó porque trae la llave Pero pues ella está diciendo que la ayudemos a escapar Bueno, bueno Ay, ya no entiendo nada Niña, te vamos a ayudar a escapar de aquí A lo mejor por eso apareció aquí, ¿no? Ay, no sé Oye, ¿y si la recepcionista era la mala? ¿Y fue la que atrapó a la niña? A lo mejor es su mamá Por eso dice mami ¿Y si a lo mejor quiere que yo sea su mamá? ¿Y la recepcionista es la mala de aquí? Ay, no, qué miedo, Luqui Chécale, chécale si abre ¿Será que abrirá la puerta, Luqui? A ver, vamos a ver ¡Sí! ¡Tétalo, sí! ¡Sí, abre, Luqui! ¡Vamos! ¡Sí, abre! ¡Vamos! ¡Ay, vámonos al carro! ¡Vámonos al coche! ¡Rápido, rápido, rápido, Cori! ¡No manches! ¿Y la niña no la sacamos? Ay, pues que se quede ahí la niña, ni modo ¿En serio? Sí Ya, ya vámonos nosotros Aparte es un fantasma la niña ¡Córrele, Luqui! ¡La recepcionista! ¡Ahí viene la recepcionista, Luqui! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí se quedó! Pero ya no nos sigue Yo creo que no puede salir de ahí, Luqui ¡Ah, es cierto! Está atrapada en el hotel Sí, está atrapada ¡Ya se va! ¡Qué miedo, Luqui! Ay, ya vámonos a la casa ¡Ya vámonos a la casa! Ya no quiero regresar a ese hotel nunca más ¿Ya habrá llegado la luz en la casa? Pues ya llegó la luz en la ciudad Espero que haya llegado a la casa ¡Ay, sí, no manches! Y ya son las 3 de la mañana casi ¡Ay, ya por fin, Luqui! Estamos sanos y salvos en nuestra casa ¡Hemos llegado, Cori! ¡Hemos llegado! No, bueno, menos mal, por fin ¡Ay, casita chula, casita bonita! ¡No manches, Luqui! ¡La que me espante horrible! ¡Uy, ya sé! ¡Estuvo feo, estuvo feo! ¡Pero bueno! ¡Me traje estas llaves! Cori, checa si llegó la luz No, creo que todavía no llega la luz, Luqui ¡Pucha, no manches! ¿Te trajiste las llaves también, dices? ¡Sí, me traje las llaves! ¡Ay, no! ¿Y eso no será de mal augurio? Espero que no, Luqui Si no, mañana voy y las tiro a la basura ¡Ay, ya sé, Cori! ¡Ay, bueno, ya! ¡Ya, ya! ¡Quiero descansar, Luqui! ¿Ya nos quedamos aquí o que tengo miedo? ¡No quiero irme a la habitación! Pues nos dormimos aquí en el sillón, si quieres Sí, yo creo que sí Bueno ¡Ay, ya! ¡Por fin quiero descansar! ¡Hasta mañana, Luqui! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!